De la expectativa que se ha generado para la fiesta que se viene dando con toda la gente que viene participando y bueno, estamos muy conformes de que está llegando gente muy temprano, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido el año para el trabajador camionero? El año ha sido muy difícil, no solamente para el trabajador camionero, sino para todas las actividades en su conjunto. No somos la vedette ni la niña mimada, pero todas las actividades del país, de los trabajadores, han sufrido una degradación en el sueldo y hay familias que hoy no tienen para llegar al plato de comida diario, ¿no? Bueno, el sindicato este año 2018 ha sido punta de lanza en los reclamos de remeales. Ha sido una de las puntas de lanza en superar las expectativas que tiene el gobierno de bajar la... Para el gobierno, aclaremos, es un costo el salario, siendo que el trabajador y el sueldo de trabajadores es el movilizador de la economía y bueno, el sindicato ha puesto todas las fichas de mejorar la escala salarial, acompañando lo que es tratar de mejorar lo que es el índice inflacionario. Un mensaje para los camioneros, bueno, en su día y para la comunidad también. Bueno, le agradecemos, como todo dirigente, me siento orgulloso de poder compartir, que me permitan compartir la mesa ellos y que, bueno, que esperemos que el año que viene sea mucho mejor de lo que nos ha sucedido en este año, donde hemos tenido tantas alteraciones y provocaciones a lo que es la ley laboral y degradar todo lo que es los beneficios y derechos de los trabajadores. Esperemos que el año que viene nos encuentre a todos ganando la calle para ganar los reclamos y que este gobierno se vaya, ¿no? ¿Cómo va a ser la noche hoy y si tienen acompañamiento de otras seccionales? Tenemos el acompañamiento del 80% de los trabajadores, tenemos el acompañamiento del 80% de las seccionales de la provincia de Buenos Aires, delegaciones de central también que han venido y bueno, esperamos pasar una noche muy calda y muy agradable con todos los afiliados porque se lo merecen después de pasar un año tan crudo, ¿no? ¿Cómo va a ser la noche hoy?